Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Miren a la cámara por favor, uno, dos, tres, y otra vez. Gracias.